Número 5. Esta cámara de caza está equipada con tres sensores PIR extremadamente sofisticados para capturar rápidamente imágenes y vídeos de animales cuando entran en el área de detección. No te pierdas las bellas imágenes de animales y experimenta la magia y la diversión de la naturaleza. Las 46 luces infrarrojas de la cámara proporcionan mucha luz para hacer fotos o vídeos por la noche, para capturar animales sin sobreexposición ni imágenes borrosas. Tiene un alto grado de protección IP67 que permite su uso en entornos con temperaturas difíciles e incluso en caso de lluvia intensa y tormentas. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Esta cámara de caza puede funcionar en temperaturas extremas de entre menos 15 y 60 grados centígrados, lo que la hace perfecta para un uso seguro en exteriores, donde se puede camuflar sin ser vista. Es ideal no solo para la observación de la fauna, sino también para aplicaciones polivalentes de control y vigilancia del hogar. Dispone de varias funciones y modos de disparo en multidisparo HD, gran angular de 120 grados que permite una mayor captura de imágenes. Disponible con un sensor PIR de infrarrojos con una sorprendente velocidad de disparo en 0,2 segundos. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. El nuevo diseño de esta cámara proporciona una experiencia visual única con la característica de tomar fotos perfectas en color durante el día e imágenes claras y nítidas en blanco y negro durante la noche. La cámara de infrarrojos se puede instalar en cualquier tipo de soporte con la abrazadera de montaje suministrada. Con un impresionante tiempo de disparo rápido de solo 0,2 segundos, esta cámara de caza captura cada detalle del cuadro en tiempo real. Resulta ideal no solo para la observación de animales, sino también para la vigilancia y la video seguridad. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Además de filmar, esta unidad puede hacer fotos con una resolución de 12 megapíxeles y tiene un alcance nocturno de 10 metros, que se duplica a la luz del día. Su cámara resistente a la intemperie permite su uso en exteriores en cualquier condición climática y su batería de larga duración tiene una resistencia estándar de 6 meses. Es un dispositivo profesional que permite un uso continuo gracias a su larga duración de la batería y que también funciona con pilas anormales. La cámara solo se activa cuando la fototrampa detecta movimiento a través de su sensor. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este modelo permite enviar automáticamente las tomas por MMS, SMS o correo electrónico. La configuración es extremadamente sencilla e intuitiva y se realiza mediante un software especial. No requiere la introducción de ninguna cadena o comando. Además de los usos habituales de videovigilancia y fototrampeo, el dispositivo se presta muy bien a ser utilizado como sistema de alarma para todos aquellos lugares sin red eléctrica. Se trata de una cámara en color con visión nocturna y un grabador de video DVR con soporte de tarjeta SD. El uso del producto es sencillo e intuitivo. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción.